Soy Jim... ¿Cómo la ves? Jim... ¡Jimmy! ¡Sí! ¡Jimmy! ¡Jimmy Neutron! ¡Es un gusto conocerlo, señor Neutron! Si no hubieran este, era un dibujo de Nickelodeon, donde quedaba... Cuando yo era más pibe, ¿no? ¡Gracias! De acuerdo. Quédate quieto, Carl. Acabaré enseguida. Eh, Jimmy quería decirte... La tremenda cabezota de Jimmy. Cierra tu boca de corazón. Harás lo que yo diga. O le diré a Godard que te muerda el pájaro. No deberías insultarme, Jimmy. ¡Es injusto! ¿Injusto? ¿Quieres hablar de lo que no es justo? ¿Serías capaz de tener 11 años y ser el humano más inteligente de la historia? ¡Dios mío! ¡Ay, sí, se nota! ¡Mamete crece cada día y duelen muchísimo! ¡Jimmy! ¡Cálmame! ¡Relájame! ¡No puedo calmarme, Carl! ¡Todo esto es demasiada presión para mí! ¡Me cuesta! ¡No puedo respirar! Siento mucho dolor ¡¡¡¡¡Me voy a morir!! ¡Vengo, Dal, larguémonos de aquí! ¡Vayamos a un sitio erótico! ¡¡Y una cosa tal! ¡Todos saben que tienes una tabla diminta! What the fuck? Aunque ese no fue... Qué más gracioso es There we go All finished Do it for the great boy, Papa You will one day, my little wooden boy One day I cannot wait any longer, Papa I must become flesh And bone Dear You're like a human, Papa God, Pinocchio, what... You must become flesh And bone Dear God, Pinocchio, what are you doing? I must consume your soul You're a real boy Dear God, where's that fairy? Fairy Take away this puppet boy's life Me ha gustado ver la parte de no sé ahora de más, pero... No, pero si está bueno, está buenísimo God, where's that fairy? Fairy Take away this puppet boy's life He's evil He's nothing but pure evil Jesus Christ, Lord of mercy on my soul, please save me Lord, where's a box of matches when I need it? Such this demon ablaze, please Plan, y se lo come Chao Coleg Coleg Cuando acabemos esto Podría Podría Podríamos ir a casa y pedir hamburguesas Me parece muy bien Me parece muy bien Me parece muy bien ¿Cómo estáis? Chicos Os veo Bastante bien Muy viejo el beso Hoy habéis trabajado muy bien Creo que merecéis una recompensa ¿Verdad? ¿Con un día libre? Unos bolochicles Eh, yo creo que... A no ser... Que creáis que no habéis hecho un buen trabajo Y en ese caso tendría... No sé, que despediros Pero no quiero eso Porque trabajáis muy bien Nos esforzamos mucho Una buena historia Una buena historia Si, hemos trabajado muy duro para ti Eso ya lo sé chicos Y por eso quiero recompensaros Una, una buena historia Bien Bien Vamos Escúpete en la mano ¿Qué? Lubrícate los dedos Y giro con fuerza No, 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 no Creo que no Justo así Ay, qué rico Bueno, ya directamente Te ha tocado el premio gordo Ok, el Benson Super Rizvi Debería sonreír más Estás guapísimo cuando sonríes No hace falta ya recontra y extra Pero... Eres mi favorito Creo que puedes hacer mucho en esta compañía Si pusieras un poquito más de tu parte ¿Crees que puedes cooperar un poquito más conmigo, Rizvi? Ah... Estoy diciendo Tú me cautiva No quiero una bola de chicle, Benson Quiero volver a trabajar Venga, vamos Nadie nos va a ver Eres tan bueno que creo que mereces dos bolitas Es que no quiero Si es bueno para mí También lo es para ti Esta es la pena Qué turbio Tendrás un buen futuro aquí Eres mi segundo día No, estoy haciendo un conto en su voluntad No puedo decir la palabra porque me pueden borrar y... Que me coche Ahora cógelas Y disfruta Oye, oye, oye Despacito Son delicadas Desgenerado Bebé Cometelas Disfruta Mi bebé Vamos Vamos Cometelas Vuelve al trabajo Pero eh ¿Puedes hacerme un favor? Pasa un buen día de mi parte Es un chicle tula Ah, ya sabía Ya no te faltas Ay, qué horrible fue eso Ok, acabo de encontrar un video acá de la canología de mi canon que dice solamente Kitty Que eh Ya vi la miniatura y ya me encuentro que es de Monster Ring Y de Kitty de Gatito, ¿no? Eh, Sullivan y Boo Eh, Boo Porque a las niñas, ¿no? Y a ver esto ya me... No la mejora Bien, esta es Boo Ah, qué es esto Hi Kitty Wanted to start this session off by saying thank you for being my top contributor to my only fans You really are my favorite Kitty Hello Princess Is Daddy's Angel being a good girl tonight? Sorry, I just keep hearing things God You make me so hot Make me act up like an old thirsty own dog Se escucha el dog ese, ¿no? Something's definitely in my room Está en la puerta There's nothing in there How did you know that I was looking at my closet? Scream for me I pay good money, so scream for me Like Pocahontas screaming for her white god, John Smith Pure ecstasy I think someone... I said scream your beautiful song Just around the riverbed Oh... Oh my god, there is someone in my closet There's no one in here, in there There's no one in there It's probably just a ghost Are you saying my house is haunted? Fart in your panties and throw them by your closet Ugh... I don't think I have to fart Ugh, shit in your pants and throw them by your closet It'll scare away any spooky ghost I don't have to shit Just toss the panties Fine... What the hell... T- Oh my god... Oh my god... Oh god... I think it's the wrong shit That's how I put them out Kitty... Are you in my closet? Está muy distinto a la mierda Bien, bien, a los espacios es el victor Hola ¿No quieres que te quitar en tu mano y comerlo como un sándwich? No Mi hermosa princesa Baby Oh, eres tan hermosa princesa Aquí 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 Aquí, sí Me para el niño Mi hermosa princesa Mi hermosa princesa Mi hermosa princesa Mi hermosa Cuidado Y la quinta Rápido No vamos a ver por favor no me lo veo, no me lo veo no me lo veo, no me lo veo es mejor que ser los Teletubbies estamos re contra de mi tío no me lo veo es la masa de los Teletubbies vamos a hacer un sacrificio voy a mostrar la cuchilla porque esta muy difícil no se va a entender, bueno y ya sabe de mi tema no, Teletubbies vamos a ver ok, los trajes el audio se distorsiona mucho ok, creo que son patodices del sol de que viven debajo de la tierra vamos a ver la cara de vivencia pobre sol ok son los Teletubbies que se fue de un dios si para que parezca que tiene que ser los sacrificios o en medio como los indios en mexicanos o así vamos a ver no se lo que entendí y la cara de la tierra es el tronco lo que se fue de un entorno todo lo que los indios que hay un centro Gracias.